Hablamos sobre el fin de semana, acto eleccionario, sábado por la noche, VEDA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos y los oyentes y la audiencia en general. Bueno, la verdad que, bueno, como lo pedimos en la conferencia del viernes, ha colaborado, el comerciante ha colaborado, la ciudadanía en general también lo ha hecho. A mí me reconforta porque, como lo dije en su momento, facilita muchísimo las cosas y no origina desgaste ni pérdida de tiempo innecesaria de las fuerzas de seguridad, ya me moré la policía como la dirección de monitoreo y la dirección de tránsito. Lo que tuvimos es una pequeña complicación el sábado por la noche, que seguramente más de un vecino va a emitir opinión nuevamente del tema de las motos. Se los logró descomprimir un intento de picada en la famosa costanera de la Ruta 32 y, bueno, tomaron la decisión de venir a la zona céntrica. Así que eso, de acuerdo a como ya está programado un servicio de seguridad de emergencia, se convocó al GAD, a tránsito de la Policía Comunal. Se logró retener tres motos que eran partícipes de estas maniobras. El resto se dio a la fuga y, como siempre lo digo, tratamos de persuadir y de disuadir sin llegar a tener consecuencias graves. No se recibieron denuncias, vamos a hablar concretamente del acto lesionario, no se recibieron denuncias de desprendido de bebida alcohólica en el horario que estaba prohibido. Se labraron ocho exposiciones civiles en el juzgado de faltas de gente que vino a justificar el voto. No tengo el número de constancias de la Policía Comunal de más de 500 kilómetros. No ha ocurrido nada fuera de lo normal. Yo me ofrecí y aceptaron a las tres fuerzas políticas de la ciudad hacer un corte de calle con posterioridad a las 18 horas por el tema de los festejos, la concurrencia de la gente para saber los resultados y todo lo demás. Cosa que se llevó a cabo. El único que permaneció, por cuestiones obvias, hasta altas horas de la noche, por decirlo así, es el ganador, que fue el partido justicialista. Si bien el partido de Cambiemos y de La Libertad Avanza también se la cortamos a la calle, bueno, no fue necesario extenderlo demasiado, así que prácticamente a las 20 horas, 20, 30 horas, ya la arteria estaba liberada. Y bueno, te repito, no ha habido nada de urgencia y se desarrolló todo con total normalidad. El 19 va a haber otro acto eleccionario, ¿se va a trabajar de la misma manera? El 19 vamos a implementar el mismo servicio que implementamos ahora, desde el día 17 a las 20 horas ya el servicio se pone en vigencia. Bueno, vamos a volver a dar los consejos y las apreciaciones de este estilo. Y perdoname que yo sea insistente, pero uno recurre a la colaboración de la gente porque se simplifica mucho el trabajo. Vamos a suponer si en el mismo momento que hay actos eleccionarios, imagínate el sacrificio que tiene que hacer la policía de por sí, de tener que poner a los policías en las escuelas. Porque nosotros estamos hablando de Salto, no nos olvidemos que tenemos Inés Indar, que tenemos Resoduce, que tenemos GAN, más las escuelas rurales. Bueno, entonces no es que no hay policías en la comisaría, porque hay, yo estoy y tránsito tanto, pero usémoslo para los casos que realmente lo necesiten. Entonces uno recurre a la ciudadanía como si fuera una criatura y decir, bueno, hoy portanse en bien. Y bueno, la verdad que tanto en las PASO como en las Generales hemos tenido buenos resultados y dejame hacer público mi agradecimiento a toda la ciudadanía, a los partidos políticos, a todos los que uno le ha pedido en su momento, cosas que a lo mejor no lo ha hecho pública, pero ha aconsejado y ha hecho bases para que todo transcurra en paz y normalidad. A las, ya para ir cerrando lo que es las elecciones, a las 21 horas, 21 a 15 horas, todas las urnas ya estaban en el correo y a las 23 horas ya habían sido despachadas desde el correo argentino a la sucursal de Salto, a la ciudad de Pergamino. Así que bueno, estamos a poco o nada, diría yo, de volver a recibir las urnas, cuidarlas y que se lleve a cabo el acto eleccionario del día 19 de noviembre. Es un acto engorroso porque implica tener gente cuidando las urnas en el correo. ¿No hay otra manera, Marcelo, de hacer esto? Bueno, hay normas que regulan esta actividad, por decirlo de alguna manera, que son las elecciones. Lo que pasa es que la simplificación o la cancelación de algunas cosas, por cuestiones obvias, va a llevar a que distintas fuerzas políticas cuestionen y no se van a terminar poniendo de acuerdo. Entonces la verdad es que, es más, yo calculo que cuando no se ponen de acuerdo es peor que quizás lo que se debería mejorar. Entonces dejémoslo como están, que ya estamos acostumbrados, ya estamos preparados. Es más, yo ya tengo la lista hecha desde ayer, terminó el domingo, yo ayer lunes ya tenía la lista hecha de las escuelas nuevamente y tengo diagramado nuevamente, porque bueno, es inevitable. Casos de inseguridad que ya ocurridos, el robo en la avenida España, ¿eso sigue todo investigativamente? Sí, 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 eso sigue en vigencia y se han hecho un importante allanamiento por estupefacientes, que lo di a conocer en su momento. Se han hecho allanamiento con la policía de Recife por la subtracción de motos, que aparentemente tenemos los autores viviendo en nuestra comunidad, pero van a cometer los delitos de otras localidades. Operativamente se está trabajando de la misma manera que se venía haciendo antes, esto no va a cambiar nada, ni el mapa político ni nada, porque la línea mía sigue siendo la misma y no me muevo del eje en insistir con lo que están haciendo picada, en insistir y bien insistir hasta que esté ocupando este lugar y esté sentado en este sillón. Y así lo voy a seguir haciendo por el bien de la comunidad, porque para eso me han designado. ¿El caso de la gente que llegó de afuera y robaron algunos casos electrodomésticos o eso? Bueno, están detenidos actualmente, se le ha grabado la carátula simple que tenían en su momento, que era un hurto reiterado. ¿Por qué se le grabó? Bueno, porque la policía en un trabajo muy importante de la requisa que efectuó no solamente del vehículo en que se trabajaban, sino de los dos masculinos más que nada, que se estaban dando a la fuga y que fueron alcanzados antes del acceso a la localidad de GAN, encontró un elemento que es novedoso para nosotros, que es el que se encarga de desbloquear e desinhibir el sistema de seguridad que tiene en la casa electrodoméstico donde está sujeto el aparato. ¿Qué hace esto? Así para no usar términos que quizá confundan. Lo que hace es desactiva la alarma. O sea, sacan el aparato sin necesidad de romper ni de cortar nada, sino que con ese pequeño artefacto desbloquean el sistema de seguridad propio que tiene el comercio. Esto ha sido un agravante que ha tenido en cuenta la Fiscalía de Mercedes a instancia de lo que ha trabajado la Ayudantía Fiscal de Salto y hoy por hoy están los cuatro detenidos. Quiero destacar el excelente trabajo que han hecho dos partes de esta investigación, de este procedimiento. La Jefatura de Monitoreo, que estuvo mirando y filmando y grabando y a su vez informando a la policía, todos los movimientos de esta gente. Y por otro lado la policía, que fue eficaz, rápida y que se pudo lograr la aprehensión de las cuatro personas involucradas en este tipo de delitos. En su momento unos colegas tuyos me preguntaron que en otras ciudades, bueno, es como que también a veces se tiene por costumbre decir, no, porque también robaron acá, robaron allá. Bueno, como diría algún intelectual, a las pruebas me remito. Tráiganme las denuncias, tráiganme las causas en las que fue visto el auto, que fue visto las personas, que las pueden describir y le vamos a poder endosar el delito que se le indiga. Acá concretamente tenemos tres hechos, dos concretados, uno que también tuvieron pero no lo pudieron concretar, y bueno, y si anduvieron por otro lado, será la justicia, los policías de ese lugar, la encargada de averiguar si tiene alguna relación con nosotros. Lo estoy diciendo, y perdoname, que a lo mejor me vaya un poco con el tiempo. Nosotros en el 2020, o en el 2019, fue la única comisaría que pudo desbaratar a una banda de los de cuentos del tío, que nos hicieron una serie de hechos acá y también en Arroyodos y Arroyodos precisamente fue el que hizo el procedimiento. Entonces también, es como que el auto había sido visto en un montón de lugares, bueno, eso es cuestión de que la justicia y que la policía, propiamente dicha, se encargue de adunarle los hechos que puedan tener relación. Pero la verdad es que el procedimiento lo hicimos nosotros. O sea, yo lo quiero destacar, no quiero que me lo vengan a sacar, porque cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Cuando se hacen mal, quizás soy el primer crítico y la primera persona en tratar de corregirlo. Pero bueno, en este caso yo le tengo que dar el mérito a la policía nuestra, en todo sentido, no vamos a discriminar tampoco, porque si todos trabajan, y desde el lado municipal, esto fue un trabajo en conjunto rápido y eficaz, porque si no, hoy, las dos femeninas quizás no la hubiesen encontrado y también los dos masculinos se hubiesen dado a la fuga. Entonces hoy no tendríamos nada, lo único que tendríamos serían los damnificados con la denuncia y el faltante de los elementos. Acá se recuperó todo, ¿no? Y tenemos los cuatro detenidos. Después, bueno, se verá, ahora empiezan las apelaciones de la defensa y todo lo demás, si seguirán detenidos o no, pero primariamente el trabajo se hizo como se tenía que hacer. Marcelo, gracias. Por nada, muy buenos días. Y bueno, nos seguiremos viendo antes o después del 19 de noviembre. ¡Gracias!